Hay muchas frases hechas y expresiones que utilizan la palabra juego. ¿Sabes alguna? Voy a compartir algunas contigo. A la cabeza del juego significa tener ventaja sobre una situación. Por ejemplo, estoy muy estresada porque nunca puedo terminar mi trabajo a tiempo. ¿Me puedes dar algún consejo para que pueda mantenerme por delante del juego en el trabajo? Dar el partido de ida significa revelar un secreto. Dio el partido de ida cuando dijo que había estado comiendo con nosotros por negocios. Jugar con ventaja significa que una persona tiene mejores condiciones para ganar o conseguir algo. Por ejemplo, si una persona habla más de tres idiomas que yo, esta persona juega con ventaja si los dos somos candidatos para un puesto de trabajo en una empresa internacional. ¿Y tú juegas con ventaja con el español? 12 horas. 12 horas. 12 horas. 13 horas. Gracias por ver el video.